En Guamantla tres familias han logrado consolidar una microempresa que actualmente emplea a seis familias más, talabartería Arte Mexicano. Su historia inicia con Isaac Macías, quien tras un accidente automovilístico queda imposibilitado para ejercer como médico veterinario. Aquí inicia su sueño que tres años después se hizo realidad. Y como a los dos años después del accidente, José Luis, que ya sus papás ya se dedicaban a la talabartería y él hacía unas cosas acá, estudiando y eso también hacía algunas cosas. Me dice, oye, ¿por qué no ponemos un negocio? José Luis Rivera en todo momento ha acompañado a Isaac. Su herencia familiar en la talabartería fue un punto clave para impulsar este negocio. Con Chacho, pues mira, lo invitamos aquí después de este percance del accidente. No nos imaginamos que fuera a tener tanto auge nuestro taller de talabartería, tanto en las redes sociales como nos está apoyando Toño, como Chacho nos apoya en la venta de local y nosotros estamos en el taller. El principal reto que enfrentaron fue conseguir un crédito, una tarea nada fácil por los altos intereses en el mercado. Sin embargo, encontraron un aliado en el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. Cuando me lo autorizan, bueno, pues se compra todo lo que son, materias primas para hacer sillas, botines, todo eso. Y pues sí fue un poquito más, pues más fácil con ese dinero crecer un poco más, ¿no? Así es como el Fondo Macro nos apoyó de esa manera. Con la tasa de interés más baja del mercado financiero, en septiembre del 2013 solicitaron el crédito y a la fecha van por su primer reembolso. Lo que sigue, pues, hacer una fábrica, hacer una fábrica de sillas de montar y una tienda un poco más grande en planes al futuro, ¿no? Vamos poco a poco, pero muy poco a poco. Juan Antonio Hernández también es parte del equipo. Desde la creación de talabartería Arte Mexicano ha sido el encargado del manejo de las redes sociales. Gracias a eso ya exportan en pequeñas cantidades a Estados Unidos. La temporada alta en ventas es de marzo a mayo y en agosto por la Feria de Huamantla. Usted puede conocer sus productos y taller en calle Galeana Poniente Nº 102 en el centro de Huamantla. O también visite su cuenta de Facebook talabartería Arte Mexicano. El público en general que le guste, que quiera venir desde por una pulsera, un arete, lo tenemos, ¿no? No enfocado a los caballos, pues sí, pero lo tenemos. Hasta el que quiera poner una silla, un sombrero de charro, un sombrero vaquero, o el que le gusta ponerse unas botas, unos botines, también lo tenemos. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.